Orly, todos conocemos el trabajo de Yadlacalá, conocemos el gran evento que hacen cada año, pero además ahora traes niñas a conocer la casa, a conocer el lugar de Yadlacalá. ¿Por qué traer a las niñas? Bueno, estas niñas que vienen el día de hoy son niñas que están entrando en la etapa del Bad Mitzvah. La etapa del Bad Mitzvah es una etapa que empiezan a adquirir responsabilidades, empiezan a conocer los diferentes conceptos que son los primordiales para una mujer judía, para una Batisrael. Y dentro de esos conceptos está lo que es el GESED y lo que son las Midotobot, tener un buen corazón y adquirir esta responsabilidad de saber que en ellas está el futuro del GESED que sostiene al mundo. Nuestras instituciones de ayuda, gracias a Dios, son muchas, en toda la comunidad hay mucha gente que ayuda, pero en estas jóvenes está el futuro de estas instituciones. Entonces para nosotros es de suma importancia que ellas aprendan y que nosotros tengamos hacia ellas un legado de compromiso, de responsabilidad, de saber que ojalá que no haya quien necesite más, pero mientras haya quien necesite que también haya quien ayude y quien se prepare para esto, quien adquiera los conocimientos, quien sepa la forma de cómo debe de ser, de cómo debemos de cuidar todo este programa, todo este proyecto que lleva tantos años beneficiando a las novias de nuestra comunidad. Muchos pensarían que si vienen a la casa de Yadlacala les vas a enseñar los vestidos, pero no, les enseñan mucho más. ¿Qué les enseñan cuando vienen aquí? ¿Cómo es la mecánica o qué les enseñas a todo este grupo de niñas en Bat Mitzvah? Para nosotros es muy importante, obviamente aparte de enseñarles lo que es la mecánica, de cómo trabajamos, la forma en que de una manera muy confidencial la novia llena su solicitud, habla, se autoriza a nivel intercomunitario según la comunidad donde pertenece. Es muy importante que ellas conozcan la forma y el trato que se les da a ellas. No es un simple vestido lo que les damos. Lo que les damos va más allá porque les transforma su sentimiento de angustia en felicidad, en tranquilidad. Las novias vienen aquí con incertidumbre de no saber cómo se van a presentar ante este día tan especial en el que siempre soñaron. Un día de ilusión, un día de anhelo, en donde desde muy, muy chiquita ese sueño va creciendo con ellas. Y el tener esos sentimientos encontrados, de no saber cómo van a presentarse en ese día, pues crea en ellas mucha desilusión, mucha angustia. Nuestro trabajo no es nada más darles cosas que les llenen en una forma material. También es darles que les llenen su corazón, que les llenen su alma, que les den tranquilidad. Porque ellas al salir de aquí salen con las manos llenas. Tienen zapatos, velo, tiara, joyas, maquillajes, más de lo que nunca imaginaba. Les falta el novio alguna, ¿no? Nada más les ruego que les falta que les consigas acá. Eso sí no lo conseguimos nosotros. Pero aparte de todo lo que llevan en sus manos, lo más importante es lo que llevan en su corazón. Y salen llenas de acá, salen dignas, salen con el rostro en alto. Siempre decimos que ellas salen de aquí con un dulce sabor de lepa, ¿no? Como es lo que comen, eso es lo que les lleva a la sonrisa y a la tranquilidad de saber que se van a presentar en ese día tan esperado, dignas. Oye, y para unir ese lazo, para ese corazón, para que esté entrelazado con las niñas, hacen una actividad bien bonita. Platíquenos, ¿qué es lo que haces aquí para que esas niñas se entrelacen con estas mujeres que están por contraer matrimonio y que ellas también se entrelacen con lo que es el futuro, con las niñas? Claro que sí. Nosotros la actividad que hacemos aquí, bueno, la hacemos ya, ya la tenemos haciendo más de 3, 4 años. Vienen alrededor de 8 escuelas al año en el grupo del Bat Mitzvah. También tenemos preparatoria para más avanzado. La actividad que nosotros realizamos después de hacerles un recorrido y explicarles cómo funciona todo, las niñas le escriben una dedicatoria a la novia y se le envuelven en una bolsita de tul muy bonita, en una verajá que la novia dice y recita el día de la boda. Esa bendición es especial para que la novia la diga unos momentos antes de entrar a la jupá y en el momento en que la novia saca esa bendición para decirla, pues ve una dedicatoria de una jovencita de 12 años donde le desea que estos pasos que va a dar sean el comienzo de una vida llena de felicidad, de alegría, de dulzura, donde la niña se compromete a trabajar por y para Yadlacalá, donde le firma esta dedicatoria como una voluntaria de Yadlacalá. Y es algo que entrelaza y es algo que sensibiliza mucho los corazones tanto de la niña de Bat Mitzvah como de la novia, porque sin conocerse, sin saber para quién es, sin saber más allá de ese cariño que ella puso y entregó, pues está alegrando a una novia y esa es la Mitzvah, ¿no? del día de la boda, alegrar a estas novedades para que estén felices. Oye, pues qué padre labor, porque muchos piensan en la boda, piensan en la novia, piensan en la Bat Mitzvah, y cuando piensan en la Bat Mitzvah piensan en qué padre va a estar la fiesta, qué padre va a estar esto, sí, claro, uno que otro con precepto religioso y muchas clases de religión y que te metas y todo, pero la parte de enseñarles el tikún olam, enseñarles el ayudar a los demás, el ver por los demás, desde pequeñas y cuando están empezando su edad de jovencitas y de adultos, creo que es un mensaje muy importante de Yadlacalá, que no nada más es ayudar a la novia, es también transmitir un mensaje. Exactamente, ese es nuestro objetivo, trascender, porque la misión de Yadlacalá es darle continuidad a nuestro pueblo y no nada más darle continuidad en la forma personal, en lo que es la gran cadena legendaria de este pueblo, sino también darle continuidad en nuestras mitzvahs, darle continuidad en nuestros valores y en lo que somos. Por eso Yadlacalá no solamente es el presente, sino es el futuro y la firmeza de los pasos, tanto de las novias como de las familias que salgan de aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.